¡Qué lindo fue todo al empezar! Nuestras primeras caricias de amor ¡Qué lindos fueron tus besos! Tu ternura, en fin Nuestra felicidad Pasaron los días y los meses Hasta que un día todo terminó Aquello fue para mí Aquello fue para mí Esa gran desilusión ¡Qué lindo fue todo al empezar! Nuestras primeras caricias de amor ¡Qué lindos fueron tus besos! Tu ternura, en fin Nuestra felicidad Ahora quedan miles de recuerdos Que hacen llorar mi corazón Que con lágrimas benditas Que con lágrimas benditas Corren sin terminación Que con lágrimas benditas Con lágrimas benditas Fue muy lindo al empezar, piense que recordarás Yo sé que recordarás, lo que no pudo pasar ¡Alexis! Fue muy lindo al empezar, piense que recordarás Yo sé que recordarás, lo que no pudo pasar Dos lágrimas no hacen ruido, si son de dolor sincero Las mías caen en silencio, porque todavía te quiero Fue muy lindo al empezar, piense que recordarás Yo sé que recordarás, lo que no pudo pasar Llora corazón, el corazón me llora No te puede olvidar, pero si te perdona mentirosa Fue muy lindo al empezar, piense que recordarás Yo sé que recordarás, lo que no pudo pasar Y después que tú me dijiste, que solo a mí me quería Ahora me estoy dando cuenta, fuiste pura hipocresía Música 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 Música